Toda la verdad sobre los BIC de Arrecife. 2. Tres inmuebles de innegable valor patrimonial. El Cabildo de Lanzarote ha aprobado el inicio de la declaración de bien de interés cultural de tres edificios en Arrecife, el antiguo Hotel Oriental, el Mercadillo y el antiguo edificio Tamaragua. Son tres edificios de innegable valor patrimonial, por lo que no se trata de una decisión arbitraria o poco fundamentada. Ante la dejación del Ayuntamiento de Arrecife, lo que ha hecho el Cabildo de Lanzarote es ejercer su responsabilidad pública y cumplir la ley. La Ley de Patrimonio Cultural de Canarias obliga a establecer un entorno de protección para evitar impactos negativos en el paisaje urbano en sus alrededores. En el caso de estos tres edificios, el entorno de protección se ha delimitado al mínimo. No se han suspendido licencias, ni en los tres bienes de interés cultural, ni en sus entornos. Los bienes de interés cultural no tienen ningún efecto retroactivo y tampoco suspende ninguna licencia otorgada. Mientras se tramitan los tres bienes de interés cultural, las intervenciones se limitan tan solo a las de conservación y consolidación. En estos tres bienes de interés cultural se permite no solo la rehabilitación del inmueble, sino que, en algún caso, también se permite la ampliación y mayor altura. Proteger no es prohibir. La Ley de Patrimonio Cultural permite realizar obras a los citados inmuebles, por lo que la Declaración de Bienes de Interés Cultural no paraliza la ejecución de las obras, sino que tan solo las somete a una autorización previa por parte de la Comisión de Patrimonio Histórico. Si tienes alguna duda, dirígete al Servicio de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote, bien personalmente o bien llamando al teléfono 609-286-807, extensión 2343.